¿Qué es la gripe? La gripe es una enfermedad respiratoria, es una enfermedad producida por un virus y por lo tanto la prevención es evitar la transmisión del virus. Con cuatro patas fundamentales del mismo banco de prevención. Por una parte, la higiene de manos con agua y jabón varias veces al día. Por otra parte, llevar una vida sana en cuanto a no alcohol, beber abundantes líquidos y por supuesto no fumar. La vacunación es una pata fundamental de este banco, porque es una enfermedad transmisible, viral y por lo tanto vacunarnos sobre todo a la población de riesgo es fundamental. Y hay una cuarta parte que sería conocer los síntomas. Cuando uno sabe que tiene síntomas sugerentes de gripe, debe no tener contacto con otras personas, sobre todo con personal de riesgo. Síntomas como fiebre, escalofríos, tos, estornudos, malestar general, dolor corporal. La gripe normalmente es una enfermedad que pasa de una forma leve, salvo que pertenezca a algún grupo de riesgo. Con lo cual, lo más probable es que tú puedas pasar la gripe en tu casa con un tratamiento sintomático, con reposo en domicilio y si tienes contacto con otras pacientes. Si perteneces a un grupo de riesgo o estás muy preocupado por tus síntomas, sí que debes consultar con algún personal sanitario. Gracias por ver el video.